Es un placer estar en la pinche capital Vamos a empezar con esta mierda Simón no sabe ni entrar Solo con ese quien me voy a montar en bases de trap Y ya lo dije el cabrón Hoy podría armarme unos tracks Llevo cinco días sin tomar y quería echarme unos más Que Fermín y Ferdinand se fueron a Tepo's Clan Y sé que Andelú quien la va a echarle huevos al plan Ahora que a Shawty está en el clan Y llena la memoria rame Posible que lo que sigue será lo mejor que harán Yo estoy tirado en el sofá Cielo ahumado como solo se da aquí en la capital Estás muy tratando de respirar nena Cuidado que te está tragando la espiral Ya vive aquí mi compa Dan No lo veo mucho que en su afán con todos lo quieren comparar Dale pa' delante carnal Ya regresó el pinche Max Y me da un chingo de gusto que está haciendo un chingo de cash Genera un chingo de tax ¿Qué tal la pida Marita? Hermano te mereces todo déjalo de ameritar Yo también estoy tratando de hacer las paces Permendar lo irrevocable y dejarte de molestar Pero igual si sacas otro absolut podríamos olvidarnos de que hay que madurar Salud Pero si tienes un Belvedere Pues hay que recordar como solíamos bloquear Fatal Al fin volví con mi ex Y aunque estoy vetado en su casa Queda cerca un hotel Estamos planeando el mañana como si fuera ayer Ella teme ayer Ella teme que la engañe y yo que se echa a correr No sé qué vaya a ocurrir Si lo que quiero que pase Y es hacerla tan feliz como a mí me hacen los pases Sigue viva la fiera Porque no me cambio el saco Pero sí la playera Y le remodelando su casa Terminando mujeres Con el doc de vecino Lo que me recuerda que ando mal de la panza Me voy a armar unos chéveres con doble tocino Pinche birria de Don Rao Igual la de José Martí Que su estímulo va a honrar las noches que pensé en partir Ando que no aguanto la mandíbula y así voy a ir Que al cabo cuido mi voz con cápsula de aciclovir Mira no tengo feria Pero sí tiempo y sé que vale más Y esta es la estería que creo que entiendo como nadie más Y en su pueblo está puliendo nuevos tempos Miking Pinches máquinas De mente escribe y escribe Grave y grave Con DNZ a cargo del River Yo manejo la fanpage, el booking Los mensajes Entro al despacho y salgo del ciber Praxpils ya tiene listo el show de burlesque Y me topo el pinche palmero en fiestas de finesse Soy algo oportunista, hago lo que se me apetece Güey suéltame la pista y vas a ver como se mecen Puto viernes 13 Mi LP está por vida, vuelvo después de meses ¿Qué soy? ¿Qué? ¿Qué empiecen? A ver imbécil, pateame hasta que te enyesen Güey ya se me hace tarde pa' lanzarme a Blascala Tengo que ir a recoger los discos al cantón de Asgard Llevarle nuevas atacas a Laura En lo que le esperé la primera se hace más larga Las mitad de mis notas tachadas Y el güey que me vende coca se parece a pachadas Y está La rocola enganchada Cabrón voy camino al bule y de ahí me voy con la hinchada ¡Ahora me voy! El núcleo en el pinche palmero La rocola en la espinja